Tú, tú a mí me gustaste, como un juego, muy bien me jugaste Ya entendí por qué no me quisiste Te miré con alguien más, vete a la fregada Y tú no sabes, tú no sabes cómo me duele Tu corazón, mi corazón ya no se siente bien Y es que me decías que todo darías por mí Pagas promesas y no las pudiste cumplir A ti yo te amaba y ahora te odio Y ojalá que te beses mucho mejor Dile que yo te hacía feliz Miento que ojalá te hagas sufrir Salí, salí con amigos pa' desahogarme Salí con amigos pa' olvidarte Dos, tres, dos días hasta que llegues Para llamarte y decirte que tú no sabes, tú no sabes cómo me duele Mi corazón, mi corazón ya no se siente bien Y es que me decías que todo darías por mí Pagas promesas y no las pudiste cumplir Antes de Dios te amaba y ahora te odio Y ojalá que te beses mucho mejor Dile que yo te hacía feliz Miento que ojalá que te haga sufrir Ojalá que te haga sufrir Ojalá que te haga sufrir Miento que ojalá que te haga sufrir Gracias por ver el video